la tecnología nunca para siempre viene con mejoras constantes como actualizaciones que en el caso de las apps es algo muy frecuente en este caso tenemos la nueva actualización del google maps esta nueva función en su app la cual se denomina immersive view trabaja como la conocida street view pero en el cielo la cual te permite explorar las ciudades como si fueras un nave o un drone para crear immersive view google utilizó las imágenes de satélite que posee y las tomas de la función street view con ello genera por computadora un modelo 3d de cada locación según se informó immersive view puede funcionar en prácticamente cualquier smartphone o dispositivo inicialmente esta función arrancará en los ángeles londres nueva york san francisco y tokyo nuevas ciudades se irán incorporando con el tiempo adicional a lo anterior google maps acaba de presentar una nueva opción de ruta amigable con el ambiente que estará disponible en eeuu como en canadá este modo de navegación permitirá a los usuarios seleccionar la ruta más eficiente para obtener un menor consumo de combustible ayudándoles a ahorrar dinero al mismo tiempo que se reducen las emisiones contaminantes